La Subdirección de Participación Ciudadana del Departamento Administrativo de Planeación le da un saludo a la comunidad en Vigadeña y los invita a participar de las jornadas de votación para los proyectos de la priorización participativa del presupuesto. Votar es muy fácil. Aquí les mostraré un corto video del paso a paso de cómo efectuar tu voto. Primero, ingresamos al navegador. Normalmente solemos encontrar el de Google. Allí, escribes la dirección mi.envigado.gov.co. Le das Enter. Inmediatamente aparece la página de la priorización participativa del presupuesto. Le das clic en vota aquí. Sale un recuadro para validar identidad y dice ingresa tu número de cédula. Le dices no soy un robot y en algunos casos te podrá aparecer una pantalla con imágenes de recapto. Luego le das Aceptar. Sale otro recuadro con preguntas de validación. Aquí es importante tener en cuenta que las respuestas que encuentras allí no son necesariamente la información actual en donde recibes. Primera pregunta, ¿con cuál de estas direcciones has tenido alguna relación? Quiere decir que hayas dividido o que sea dirección de algún familiar o sea cercana a él. Seleccionas el puntico de la dirección a la que aplica. Segunda pregunta, ¿cuál es tu nombre completo? Seleccionas el puntico donde relaciona tu nombre. ¿Con cuál de estos números de teléfono has tenido alguna relación? También seleccionas en el puntico y le das Aceptar. Te sale un recuadro de confirmación de validación que dice la validación de identidad ha sido exitosa. Ahora te encuentras disponible para votar. Le das Aceptar. Nuevamente aparece un recuadro con editar perfil. Debes validar tu nombre, tu cédula, ingresar un correo electrónico si lo tienes e ingresar un número de celular. Estos serán los datos a donde te llega el código de validación de tu voto. Una vez hayas ingresado los datos, le das Aceptar. Ya estás logueado en la plataforma y como podrás ver, encuentras tu perfil y dice tu nombre. Aquí nuevamente le das clic en Vota aquí para que te habilite la zona o las zonas donde estás habilitado para votar. Recuerda que este paso te lo habilita la base de datos de SISBEN, Industria y Comercio o Catastro. En este caso, estamos habilitados para votar en la zona 9. Le damos clic en el mapa y nos muestra el listado de los proyectos que queremos votar. Si quieres conocer la ficha técnica de alguno de los proyectos, le das clic en los recuadritos y te abre una ventana extra con el PDF de la ficha del proyecto. Una vez hayas leído la ficha, puedes cerrar esa pantalla y nuevamente vuelves a la página de priorización participativa del presupuesto y al frente de cada proyecto encuentras la opción Votar. Le das clic en Votar al proyecto que quieres seleccionar. Te aparecerá entonces un recuadro que dice que valides en tu correo electrónico o en tu celular, en los mensajes de texto de tu celular, un código para que puedas ingresar. Una vez que llegues el código, lo relacionas acá y le das Aceptar. Sale un recuadro donde dice tu voto ha sido exitoso. No olvides cerrar sesión. Le das Aceptar. Vas al perfil de tu usuario. Despliegas en la pestañita y le das Cerrar sesión. Así es como la plataforma queda habilitada para que otro ciudadano pueda realizar nuevamente un voto.